El Instituto Costaricense de Electricidad firmó un convenio con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón para brindar más iluminación en el polideportivo en San Sidro de El General. La intención es colocar más lámparas, sobre todo en el ingreso, debido a la gran cantidad de personas que llegan a este espacio. El Lice como tal tiene muchas opciones de ayuda a las comunidades, grandes iluminaciones de canchas, se iluminan canchas, hicimos un convenio con el polideportivo para ver de qué manera mejoramos la iluminación del polideportivo por la parte de afuera que es muy oscura, la gente que va a caminar y ya a las 7 de la tarde no puede pasar por ahí porque es muy oscuro. El proyecto tendría una inversión superior a los 8 millones de colones, se colocarán más poses y lámparas, también se incluirá para el acceso a Wi-Fi. La idea es ayudarnos mutuamente, nosotros instalamos ahí marca, la marca de la empresa y a la vez ayudamos al mejoramiento de la iluminación de la pista por fuera o también hay otros proyectos de árboles que también se pueden dotar. Por el equipo que el Lice tiene tan especializado podemos cortar árboles y picarlos de una vez de manera que no queden ramas. Entonces es un convenio bastante completo en el cual el polideportivo nos está pidiendo a través de si podemos dotarlos de internet, Wi-Fi para la gente que llega ahí, lámparas que se ocupan más porque ahora como hacen zumba, ocupan más iluminación, entonces eso es parte del proyecto. El proyecto se harán etapas. Vamos a tratar de hacer de momento porque es un trabajo complejo, usted dice que hay muchos árboles y las líneas eléctricas cuando se caen las ramas revientan las líneas eléctricas, las ardillas también rompen el tendido eléctrico, entonces por el momento, entonces estas líneas hay que cambiarlas y estamos hablando más de un kilómetro de distancia, más de mil metros de cable triplex que es bastante oneroso y de momento solamente vamos a cambiar de lámparas para que puedan alumbrar un poco más, pero ya para el otro año estaríamos metiendo en proyecto ya meter más postes cada 50 metros, cambiar todo el cable y meter ya alumbrado de punta. La intención del ICE es dotar de más iluminación a este espacio.